El club Santos Laguna el día de hoy festejó 31 años de vida como equipo de fútbol profesional. En el año de 1988, el equipo del norte llegó a la primera división al comprar la franquicia de Los Ángeles de Puebla y en tan solo 26 años en el máximo circuito, Santos Laguna ha escrito mucha historia al disputar un total de nueve finales, ganando cuatro de ellas y colocándose como uno de los protagonistas de la Liga MX al ser constante participante en las liguillas por el título. La escuadra lagunera vivió años complicados donde tuvo que luchar por el no descenso. Hasta el último partido del clausura 2007 logró permanecer en la primera división tras la llegada de varios refuerzos que ahora son íconos de la institución. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.